Manualidades Geli. Aprende y crea. 15 ideas de camas para ahorrar espacio en las habitaciones de tus niños. Idea 1. Una litera muy acogedora, muy buena idea. Dos camas ubicadas de manera vertical ocupando el espacio de una. Sin duda, una muy buena idea para ahorrar espacio. Idea 2. Con sus escaleras, decora la cama de tus niños acorde a la decoración de su habitación. Con este modelo, las escaleras de la litera son muy cómodas por lo que es ideal para niños. Idea 3. Utiliza los espacios de arriba. Por lo regular, cuando se va a decorar, colocamos la mayoría de los objetos en las partes superficiales, pero no pensamos en usar los espacios de la pared. Idea 4. Cama arriba y guarda cosas abajo. Utiliza los espacios sobrantes en la pared de la habitación de tus niños y así verás cómo se reduce el espacio de tu decoración. Idea 5. Litera en forma de casita. Lo mejor de todas estas ideas es lo increíble que se ve la habitación de tus niños y cómo se ahorra una gran cantidad de espacio. Así ganarán mucho espacio para jugar y estar cómodos. Idea 6. Cama pequeña y segura, muy tierna y original. Esta idea de cama para decorar la habitación de tus niños es muy sencilla y fácil de hacer. Sin duda, una gran manera de ahorrar espacio. Idea 7. Casita de dos pisos. Las pequeñas camas ubicadas en literas en la habitación de tus niños se verán muy bien de esta manera. Además, con unas brillantes luces enredadas en ellas podrás darle brillo por las noches y decorar. Idea 8. Camas arriba y camas abajo. Increíble. Mira lo fantásticas que se ven cuatro camas muy bien organizadas como estas. Además, ahorras mucho espacio al aprovechar las paredes. Idea 9. Camas arriba y una pequeña sala abajo. Coloca tus dos camas arriba y colócalas a ambas una cuerda que la sujete al techo mientras están pegadas en la pared. Así se verán hermosas y ganarás espacio en la parte de abajo. Idea 10. Sencilla litera sin patas. Con una litera como esta te quedará mucho espacio en la parte superior para decorar y hasta para añadir una repisa y una lámpara. Además, tiene un estilo clásico muy lindo. Idea 11. Fantástico diseño de camas. Todo dependerá del espacio con el que cuentes y cómo quieras aprovecharlo para colocar las camas para tus niños. Además, puedes decorar como desees. Idea 12. Muy hermosa litera con cajones en ella. Muy buena idea para ahorrar espacio. Utiliza los pequeños espacios en tu litera para hacer pequeños cajones y guardar objetos. Idea 13. Triple cama de gavetas. Estas camas plegables son perfectas para liberar el espacio en la habitación durante el día. Y además se ven muy lindas y modernas y quedarán bien con cualquier decoración. Idea 14. Litera esquinera. Así podrás aprovechar al máximo una esquina de la habitación de tus pequeños. Son camas cómodas y que ocupan muy poco espacio, por lo que podrás decorar la habitación como quieras. Idea 15. Litera diagonal con tercera cama de gaveta. Así podrás colocar una cama triple en la habitación de tus pequeños para ahorrar mucho espacio. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea. Música.